A little bit high Round 1 Navy Go! Hola que tal, nosotros somos sus amigos de Banana Cosboys Y estamos muy contentos de anunciarles que vamos a estar En la Expo Taku en Villahermosa, Tabasco Este 21 y 22 de Octubre Los esperamos de 12 a 7 pm En el Salón Candiles 3 y 4 Estaremos impartiendo un taller para todos ustedes Esperamos verlos ahí También queremos hacerles una atenta invitación A todos los cosplayers para que se animen A participar en la selectiva De la Copa Cosplay Sur-Sureste Habrá expositores, conferencias, talleres Y mucho más Nos vemos allá Bye